Yo, 237 esta presente hermano, TVJ esta en el mapa, es el Blackfe, Dark Angel Flow Estamos arriesgando todo, sin tener siquiera nada Apostando lo que tengo, por amor no por la fama No se que pueda pasar, tal vez gane, tal vez pierda Pero sin temor le meto y daré lo más que se pueda Rendirme no está en mis planes, si quiero ser conocido El secreto está en la mente y es no darse por vencido Estamos fortaleciendo y creando una nueva práctica Todo es cuestión de tiempo para darle con más práctica Una libreta mágica, ha sido mi compañera Me ha servido de consuelo y de armamento en esta guerra Solo espera oír el demo y verás de lo que te hablo Sentimientos enfocados en lo que me gusta y amo Esto neta lo disfruto, como no tienen idea Hago uso de los ritmos frescos, los eventos siempre quedan Sean buenos, sean malos, eso no tiene importancia Conocer nuevos artistas, para mí esa es la ganancia Dejar siempre mi fragancia, donde sea que me presente Andar de gira en el mundo, no varado Donde siempre, un ambiente diferente Conocer nuevas regiones, las culturas, las creencias Vestimentas, tradiciones Hacer colaboraciones con distintos exponentes Sueño tener un concierto, pero bien lleno de gente Tal vez no sea lo que pienso, pero hay que ver que se siente Trabajando duro en esto siempre, 24-7 Bum, bum, con las manos en el aire Bum, bum, listos pa' tirar desmadre Bum, bum, con un ritmo relajado Me siento un inmortal cuando el micro está en la mano Bum, bum, con las manos en el aire Bum, bum, listos pa' tirar desmadre Bum, bum, con un ritmo relajado Me siento un inmortal cuando el micro está en la mano Escrituras de mi vida, voy planteando en cada texto Desagándome las bases en las barras como el resto Hector fiel hasta la tumba, me encanta este gran sonido Bum, bum, ya regué, han tomado mis sentidos Con carnales ya no amigos, han ganado la confianza DLS-237, represento de coraza Retumbando bombo y caja, que es con lo que yo he crecido Han habido días buenos y otros que en verdad han olido Mis metas serán muy raras para ti y otras personas Aunque hay mierda por montones, nunca me desilusionan Hay momentos que me aguito, pero no tiro la toalla Un respiro, recupero y continúo en la batalla Siguiendo la misma raya que marqué desde un principio De las guerras que he tenido, sigo estando aún invicto Gastando más de la cuenta, complaciendo mis caprichos Gastando más de la cuenta, es lo que algunos me han dicho Pero esto me apasiona y nunca le pongo precio La verdad soy aventado, también suelo ser muy necio También soy muy temerario para conversar con chicas Yo soy de pocas palabras, no hay mal que es van toda mitad Sumando buena ramita para relajar la mente Chico, vago para nada, solo no es el mismo ambiente Lo de vago siempre dicen sin tener ni una evidencia Acáreseme con Black Fee, en el micro hacen presencia Boom, boom, con las manos en el aire Boom, boom, listos pa' tirar desmadre Boom, boom, con un ritmo relajado Me siento un inmortal cuando el micro está en la mano Boom, boom, con las manos en el aire Boom, boom, listos pa' tirar desmadre Boom, boom, con un ritmo relajado Me siento un inmortal cuando el micro está en la mano Cuando el micro está en la mano Cuando el micro está en la mano Es el Blackfe El Arcángel Flow Arriesgando todo hasta el último aliento 2-0-1 siempre Es el revólter en la pista